bueno hola amigos estamos con un vídeo más en aquí yo soy miguel ahí está mi esposa qué estás haciendo el día de hoy la zanahoria que me gusta el arroz bien adornadito bien saludable así bien adornadito digamos se le va a bien una zanahoria para que salga un arroz delicioso bueno varias personas lo hacen de distinta manera pero yo pues no sé me gusta hacerlo así a mi mamá una forma de demostrarles a ustedes como yo hago mi arroz y como me va a quedar así como te va a quedar tu arroz bueno el día de hoy pues estamos ya preparando pues la cena no sé si es cena es medio cena medio almuerzo verdad ajá cena para lo que es la cena de fin de año vamos a hacer un aquí un delicioso caldo de gallina pero usted preguntará por qué caldo de gallina porque es rica la gallina no porque es que anteriormente para el 24 hice tamales pero como no teníamos el canal no sé no lo mostramos pero hice 23 tamales pueden creer 23 tamales para mí mi familia es pequeña y pues nadie vino a visitarme pero si nadie vino nosotros cenamos y juntitos y todo y ahí está y eso ya no se le echa a ese corazón este que está durito es que vamos a pedir lo que le echo es es el corazón bueno y agradeciéndole a todos los suscriptores también porque pues el día de el día de ayer pues llevarnos dos mil veinte suscriptores hasta la fecha llevamos más de cuatro mil cuatro mil doscientos veinte cuatro mil doscientos veinte entonces muchas gracias ahí bueno seguimos acá va entonces como les decía pues gracias a dios por esos cuatro mil suscriptores los que nos están viendo y también por los que no se han suscrito verdad que me miran estos videos la verdad de que estamos muy emocionados y también darle las gracias aquí a a nuestro a mi cuñado pues baldo de que pues él nos presta aquí para para vivir en su casita él pues pues nos presta aquí va en lo que en lo que estamos trabajando por acá bueno aquí le vamos a mostrar ahí está creo que un humazón un humazón creo que se está incendiando la casa hay que amar a los bomberos creo yo lo que pasa es que voy a juntar fuego y ahorita voy a poner la olla la olla así para para cocer la gallina porque al menos yo pongo la olla otra la voy a poner va a caber en esta y ahorita es multiusos y esa fue la que hicimos el caldo de res si ah mira me estaba preguntando que dijera los ingredientes que le echas al calda gallina que viene a suscriptora entonces que ingredientes les echas al arroz o como haces el arroz o no se explica ahí ya vieron ahí que yo a mi arroz ya lo dejé hirviendo le eché sazón eh arrozito lo lavo lo cuelo un colador acá esta mi colador lo lavo bien lo cuelo luego le echo este tomate un poco de cebolla y saborí un poco nada más y y se queda ahí cociendo y la zanahoria me encanta el arroz con la zanahoria a veces se le echa alberjas o mayquitos para que se mire bien sabroso pero en esta ocasión solo yo le eché lo que es la zanahoria como el caldo recordate que lleva muchas verduritas entonces el arroz prácticamente es para acompañar al caldo complemento nada más aquí ya tengo ya lavadas las verduras las verduras fíjate que mira pues les siente que yo tenía yuca entonces no le voy a echar mucha papa sino que le quiero echar un poquito de yuca de que? yuca para que es que esta yuca se cose bien rápido sale tan suave tan rico para irle cambiando un poco porque ya le eché papas le eché unas todas estas cosas y ya prendió el fuego mira todo eso me hizo llorar por el humo estas llorando? el humo yo pensé que estaba llorando porque estabas triste no, como va a estar triste creo que nos vamos a incendiar de verdad jajaja bueno bueno entonces esta haciendo aquí un caldo así a estilo chapín entonces yo se que han visto muchas maneras de hacer un caldo de red de pollo perdón y se preguntaran de gallina y se preguntaran otra vez caldo de gallina no es que es rico muchachos y puedo comer caldo de gallina todos los días como caldo de gallina todos los días mira que bonito y vamos a estar vamos a estar haciendo otras recetas también verdad pero pues vamos a principiar con el pie derecho caldo de gallina este no es el caldo de 7 gallinas como fue el del chino no? este es el caldo de una gallina jajajaja de una sola gallina de una sola gallina no se va a confundir fíjate que a mi el caldo de gallina yo le amo es caldo pero para mi a mi me encanta la gallina yo lo que hice es que ya la limpie ya la ahí esta la como quedo la gallina? vamos a ver vamos a ver mira por la por la por la musa aquí esta ahhh esos menuditos menudo le amo esta galana la gallina mira nuestra gallina bien aseada limpia ya le pase agua hervida para así yo caliento agua y lo laugo porque cortas a la sangre y todo eso le apago agua hirviendo ya esta limpia ahorita que puse el agua ya lo voy a dejar porque la gallina en si es algo dura la carne no es como el el pollo de mienda puede tienen 15 minutos máximo 12 ya esta caldo pero ese es maduro entonces le llevo acá yo dejo cadenares nena dirán ustedes que porque yo no le echo todavía la molleja porque la molleja también es dura le llamo a la molleja la camisita el pescuezo el pescuezo pescuezo las patitas miren esto vean esto es algo tan aquí hay maleña mamá por qué razón no se lo no se lo he hecho ahorita porque esto se tosa muy rápido y si se lo he hecho ahorita se deshace entonces yo se lo he hecho ya cuando cuando miro que el caldo ya va a estar igual el hígado miren esto es lo gordo que traía la gallina yo en esta ocasión no se lo hechase no vamos a derrotar más estamos muy bien no es que soy a dieta supuestamente a veces me pongo a dieta a veces no lo que si ya me he quitado bastante es que elia me dice que a la gaseosa no estés tomando gaseosa ahí quita tu fresco natural cuando vengo pues ahí me tiene mi fresco ahí era de manía no era de horchata no de horchata vaya pero tenía sabor a manía pero no no entonces como pueden ver aquí está el caldo de de la un gallina de la un gallina de la un gallina porque no hay siete gallinas en esta ocasión y pues nada solo quiero que nos miren compartir como les decía en los videos anteriores de verdad después hacemos un caldito de res pues ahorita un caldo de gallina vamos a tener más variedades de verdad más variedad de de cosas vamos a estar haciendo más cosas no solo de cocina pero por el momento pues estamos cocinando prometimos como nos iba a quedar la mesa de los suscriptores dijeron ahí que querían ver lo que íbamos a hacer en en este 31 entonces le dije ver tamales ya hicimos mira pues voy a postrar la mesa igual para que vean que no digan ay ya la compró se le hicieron yo lo estoy haciendo con mi mano miren lo voy a condimentar la verdura todavía no se lo dejó caer porque le voy a echar sal que es saboroso y el tip bueno para mi persona es la hierbabuena un caldo de gallina con hierbabuena da un sabor completamente diferente o sea que los ingredientes son primero la gallina muerta no primero se agarra la gallina se amarra se mata se pela se arregla lleva trabajo yo me adelanté en ese sentido yo me adelanté si porque por derechos de de los animalitos no podemos sacar como se muestra la gallina pues obvio que no y pues que mas ya la gallina y que mas verdura lleva ahorita no se lo voy a caer porque voy a esperar un poco no pero que que ingredientes son los que les vas a echar bueno vamos a mostrar los ingredientes en el siguiente video espero que les guste en esta ocasión pues las niñas ahí están durmiendo no están durmiendo ahí están jugando con sus juguetes es es todo consomé de gallina criolla ah vale bueno entonces vamos a echarle el consomé entonces pues nos vamos a ver en el siguiente video muchas gracias por apoyar el canal soy Miguel eh pues eh también está o sea soy Miguel es la familia completa va a estar Adriana, Dayeli, Elida y yo verdad entonces vamos a vernos en el siguiente video y bueno ahí ya le están echando el consomé para que haga el sabor porque solo dejo la gallina y la verdura y el ingrediente y se coce con sin el sabor también lleva tomatillo ahí vamos a ver en el siguiente video como ir el paso paso por paso bueno yo se que han visto preparar una gallina pero no no el caldo de una gallina este es especial porque es de una gallina muchachas así que síganos en el siguiente video y suscríbanse a soy Miguel y dejen sus manitas ahí sus like ahí giga 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 y